Continuamos con más información. La Catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es un templo que reúne a fieles y creyentes para los oficios religiosos. Este es el recomendado del día en Conociendo el Territorio. La historia de este templo está marcada por la destrucción de la antigua Catedral de Granito, ya que en el sitio que se encuentra actualmente estaba construida esta antigua Catedral, la cual tuvo que ser derribada luego del terremoto en 1962. Esta Catedral tiene la historia y la historia nace con la historia de Sonzón, año de 1801. En el año 1801, en noviembre, nace nuestra primera capilla, la primera capillita ubicada allí, y con ella la llegada del primer sacerdote, la celebración de la primera misa. De ahí esa primera capillita va creciendo poco a poco, hasta el año de 1809, cuando se posesiona el primer párroco, el padre José Tomás Henao Duque, quien pone a crecer esta iglesia, pone a crecer esta comunidad, hasta por el año de 1850, cuando ya nace nuevamente esta iglesia, esta parroquia de Sonzón. Hasta el año de 1889, cuando ya se inicia la construcción de la Gran Catedral de Granito, ubicada en este mismo sitio. Y esta Catedral de Granito es inaugurada en el año de 1915 y dura hasta el año de 1962 con su destrucción por el terremoto. Luego, en el año de 1972, se traslada el Santísimo a esta nueva construcción, la construcción de esta nueva Catedral de Sonzón. Su construcción es en estilo moderno, levantada en mármol y ladrillo, y adornada por preciosos vitrales y estaciones del Viacrucis elaborados en mármol extranjero. Hablar de la infraestructura de nuestra Catedral es hablar de una Catedral moderna. Catedral moderna que se dio con la llegada del Concilio Vaticano II y las nuevas normas de construcción de las iglesias, todo esto. En la parte exterior y en la parte central, muy moderna, pero va dándole un toque esta Catedral en su interior de una iglesia que se celebra alrededor, donde todos los fieles estamos alrededor, donde en su interior tiene el gran retablo de la Catedral con estilo gótico muy hermoso en madera. Y en el altar mayor, enlazando o embelleciendo el nicho de la Virgen, un gran entramado en mármol, mármol de carrera, traído para la antigua Catedral. La Catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá está situada en el parque principal del municipio de Sonzón y tiene abiertas sus puertas desde las 5 am hasta las 7 pm. Desde la parroquia de la Catedral les estamos invitando a que vengan, a que conozcan primero Sonzón, nuestras iglesias, nuestras parroquias, y dentro de ellas nuestra Catedral, la Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Su arquitectura moderna, su gran funcionalidad interior, sus altares y todo lo que tenemos para mostrarle a nuestro Sonzón. La Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá está situada en el parque principal del municipio de Sonzón.